Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Un intenso recorrido por los territorios anteriormente influenciados por la FARC realizó esta semana el ministro de Defensa, quien visitó el Cañón de las Hermosas en el Tolima, la región de los ríos Harari y Guayavero en Guaviare, y el municipio de Valdivia y la vereda Siberia en el Bajo Cauca Antioqueño. En cada una de estas visitas verificó de primera mano las condiciones de seguridad de las regiones, conversó con los pobladores y analizó junto a los altos mandos militares y de policía los dispositivos de seguridad perimetral. El viceministro Aníbal Fernández de Soto participó en la segunda cumbre de alcaldes de Bolívar que se realizó en Moncluso. Por su parte, los viceministros Mariana Martínez y José Javier Pérez realizaron una visita estratégica al Comando Aéreo de Mantenimiento Camán, con sede en Madrid-Cundinamarca. Finalmente, en Pereira, el ministro Villegas recibió de la Agencia Nacional de Tierras el predio Mirolindo, ubicado en la Virginia Risaralda, donde se construirán las nuevas instalaciones del Batallón de Artillería San Mateo, que hoy se encuentra ubicado en la zona céntrica de la capital del departamento. Me invitamos a ver en nuestras redes sociales la crónica del Cañón de las Hermosas. Llegó la paz.